El productor Pedro Damián El productor Pedro Damián Sergio Maya fomenta la lectura De libros ilegales por internet video Crean la primera cerveza con marihuana El mula niega relación con el productor Se rumorea que la empresa habría pedido a Pedro Damián que recortara la historia Por su parte la joven actriz dio su versión en redes sociales En días recientes ha circulado información falsa sobre una supuesta relación sentimental El productor Pedro Damián y mi persona Y deseo desmentir por este medio Dichos rumores Ya que en ningún momento ha surgido una relación con él Ajeno a lo laboral Desde que inicié mi trayectoria artística a muy temprana edad He tenido la suerte de trabajar en proyectos destacados Y jamás me vi envuelta en ningún tipo de escándalo con compañeros de trabajo Productores o directores dijo que tiene 20 años de edad y no 25 Y que no obtuvo su papel por la cercanía con Damián Sobre las especulaciones que se hicieron en torno a que hubiera obtenido mi papel Por la supuesta cercanía con el señor Damián Quiero puntualizar que antes de integrarme a Like la leyenda Tuve la oportunidad de formar parte de otras dos producciones de Televisa Pero consideré que este era un proyecto interesante y arriesgado Que podría acercarme a un público más cercano a mi edad Aclarando con esto que tengo la fecha 20 años cumplidos y, no, 25 como aseguraron en las notas ya mencionadas Espero que con esto quede aclarada la calumnia Y los comunicadores y medios que irresponsablemente difundieron la noticia Se retracten y ofrezcan una disculpa pública con información de Tecnotas y Vanguardia Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx 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 ¡Gracias!